Por ley, todos los migrantes en Estados Unidos tengan o no seguro, sin importar su estatus migratorio o sus recursos económicos, pueden ser atendidos en el área de emergencias de los hospitales. Hace tres meses, el gobierno de Estados Unidos dispuso negar la residencia permanente a los migrantes documentados que utilizaran algún tipo de asistencia social como los servicios médicos. Ahorita con el coronavirus se eliminaron ciertas cosas de eso, incluyendo la parte de acceder a servicios médicos. De esa manera nuestra sociedad y nuestra comunidad puede acceder de una mejor manera a los servicios de salud cuando los necesita y sobre todo si son para el coronavirus ahorita porque si no sí crearía un problema para nuestra comunidad. Antes de suspender esta normatividad, los migrantes que solicitaban su residencia permanente preferían no usar los servicios médicos públicos para no afectar su regularización migratoria. Elan Chapiro, mexicano con especialidad en pediatría, ejerce en una clínica comunitaria que da servicio a 300 mil personas en el área de Los Ángeles y el condado de Orange en California. Por ahora, una de sus principales preocupaciones es la falta de médicos bilingües para atender eficientemente la emergencia del COVID-19. Existe menos del 5% de médicos bilingües que para una población que es el 18, casi el 18% de todo el país y dificulta mucho la comunicación con el médico. Aunque hay sistemas de comunicación y traducción, no es lo mismo. 7 de cada 10 de los pacientes del Dr. Chapiro son latinos, la mayoría mexicanos. Para ayudar a la comunidad en esta emergencia, ofrecen consultas en línea, extendieron horarios e instalaron clínicas móviles. No queremos que venga la gente de las clínicas, al menos que necesiten nada. Cada uno de ustedes es realmente nuestro escudo. Sus abuelos le pidieron que agarraran armas y que salgan a luchar por el pueblo para salvar el país completo. Hoy se le está pidiendo a la población que no salga de sus casas y que se queden ahí. Por ahora, dice Ilan Chapiro, no tiene mayores complicaciones, pero está seguro que se avecinan tiempos nunca antes tan difíciles para él y sus colegas. Estoy teniendo compañeros en Nueva York, estamos platicando también con un médico en España. Todo el mundo se está acercando a sus momentos y es una realidad.